Lectura de antología literaria Tercer grado de secundaria El ermitaño del reloj 1982 Teresa de la Parra Venezolana Este era una vez un capuchino que encerrado en un reloj de mesa esculpido en madera tenía como oficio tocar Las horas Doce veces en el día y doce veces en la noche Un ingenioso mecanismo abría de par en par la puerta de la capillita ojival que representaba el reloj Y podía así mirarse desde fuera como nuestro ermitaño tiraba de las cuerdas tantas veces cuantas el timbre Invisible dentro de su campanario Dejaba oír su tintín de alerta La puerta volvía enseguida a cerrarse con un impulso brusco y seco como si quisiese escamotear al personaje Tenía el capuchino magnífica salud a pesar de su edad y de su vida retirada Un hábito de lana siempre nuevo y bien cepillado descendía sin una mancha hasta sus pies desnudos dentro de sus sandalias Su larga barba blanca, al contrastar con sus mejillas frescas y rosadas, inspiraba respeto Tenía, en pocas palabras, todo cuanto se requiere para ser feliz Engañado, lejos de suponer que el reloj Obedecía a un mecanismo, estaba segurísimo de que era él quien tocaba las Campanadas, cosa que lo llenaba de un sentimiento muy vivo de su poder e importancia Por nada en el mundo se le hubiera ocurrido ir a mezclarse con la multitud Bastaba con el servicio inmenso que les hacía a todos al anunciarles las horas Para lo demás, que se las arreglaran solos Cuando atraído por el prestigio del ermitaño alguien venía a consultarle un caso difícil Enfermedad o lo que fuese, él no se dignaba siquiera a abrir la puerta Daba la contestación por el ojo de la llave, cosa esta que no dejaba de prestar a sus oráculos Cierto sello imponente de ocultismo y misterio Durante muchos, muchísimos años, Fray Barnabé, este era su nombre Halló en su oficio de campanero tan gran atractivo que ello le bastó a satisfacer su vida Reflexionen ustedes un momento El pueblo entero del comedor tenía fijos los ojos en la capillita y algunos de los ciudadanos de aquel pueblo no Habían conocido nunca más distracción que la de ver aparecer al fraile con su cuerda Entre estos se contaba una compotera 3 que había tenido la vida más gris y desgraciada del mundo Rota en dos pedazos desde sus comienzos, gracias al aturdimiento de una criada La habían empatado con ganchitos de hierro Desde entonces, las frutas con que la cargaban antes de colocarla en la mesa Solían dirigirle las más humillantes burlas La consideraban indigna de contener sus preciosas personas Pues bien, aquella compotera, que conservaba en el flanco una herida avivada continuamente por la sal del amor propio Hallaba gran consuelo en ver funcionar al capuchino del reloj Miren, les decía a las frutas burlonas, miren a aquel hombre del hábito pardo Dentro de algunos instantes va a avisar que ha llegado la hora en que se las van a comer a todas Y la compotera se regocijaba en su corazón, saboreando por adelantado su venganza Pero las frutas sin creer ni una palabra le contestaban Tú no eres más que una tuyida envidiosa No es posible que un canto tan cristalino, tan suave, pueda anunciarnos un suceso fatal Y también las frutas consideraban al capuchino con complacencia y también unos periódicos viejos que bajo una Con sola pasaban la vida repitiéndose unos a otros sucesos ocurridos desde hacía veinte años Y la tabaquera, y las pinzas del azúcar, y los cuadros que estaban colgando en la pared y los frascos de licor Todos, todos tenían la vista fija en el reloj y cuanta vez se abría de par en par la puerta de roble volvían a sentir Aquella misma alegría ingenua y profunda Cuando se acercaban las once y cincuenta minutos de la mañana llegaban entonces los niños Se sentaban en rueda frente a la chimenea y esperaban pacientemente a que tocaran las doce Momento solemne entre todos porque el capuchino en vez de esconderse con rapidez de ladrón una vez terminada su Tarea como hacía por ejemplo a la una o a las dos, entonces se podía hasta dudar de haberlo visto No, se quedaba al contrario un rato, largo, largo, bien presentado, o sea, el tiempo Necesario para dar doce campanadas Ah, y es que no se daba prisa entonces el hermano Barnabé Demasiado sabía que lo estaban admirando Como quien no quiere la cosa, haciéndose él muy atento a su trabajo, tiraba del cordel Mientras que de reojo espiaba el efecto que producía su presencia Los niños se alborotaban gritando Míralo como ha engordado No, está siempre lo mismo No señor, que está más joven Que no es el mismo de antes, que es su hijo Etcétera, etcétera El cubierto ya puesto se reía en la mesa con todos los dientes de sus tenedores El sol iluminaba alegremente el oro de los marcos y los colores brillantes de las telas que estos encerraban Los retratos de familia guiñaban un ojo como diciendo ¿Qué, aún está ahí el capuchino? Nosotros también fuimos niños hace ya muchos años y bastante que nos divertía Era un momento de triunfo Llegaban al punto las personas mayores Todo el mundo se sentaba en la mesa y Fray Barnabé, su tarea terminada Volvía a entrar en la capilla con esa satisfacción profunda que da el deber cumplido Pero ¡ay!, llegó el día en que tal sentimiento ya no le bastó Acabó por cansarse de tocar siempre la hora Y se cansó sobre todo de no poder nunca salir Tirar del cordel de la campana es hasta cierto punto una especie de función pública que todo el mundo admira Pero ¿cuánto tiempo dura? Apenas un minuto por sesenta y el resto del tiempo ¿Qué se hace? Pues, pasearse en rueda por la celda estrecha Rezar el rosario Meditar Dormir Mirar por debajo de la puerta o por entre los calados del campanario un rayo vaguísimo de sol o de luna Son estas ocupaciones muy poco apasionantes Fray Barnabé se aburrió Lo asaltó un día la idea de escaparse Pero rechazó con horror semejante tentación releyendo el reglamento inscrito en el interior de la capilla Era muy terminante Decía Prohibición absoluta a Fray Barnabé de salir, bajo ningún pretexto, de la capilla del reloj Debe estar siempre listo para tocar las horas tanto del día como de la noche Nada Nada podía tergiversarse El ermitaño se sometió Pero que dura resultaba la sumisión Y ocurrió que una noche, como abriera su puerta para tocar las tres de la madrugada ¿Cuál no fue su estupefacción al hallarse frente a frente de un elefante que de pie, tranquilo, lo miraba con sus ojitos maliciosos? Y claro, Fray Barnabé lo reconoció enseguida Era el elefante de ébano que vivía en la repisa más alta del aparador, allá, en el extremo opuesto del comedor Pero como jamás lo había visto fuera de la susodicha repisa había deducido que el animal formaba parte de ella Es decir, que lo habían esculpido en la propia madera del aparador La sorpresa de verlo aquí, frente a él, lo dejó clavado en el suelo y se olvidó de cerrar las puertas Cuando acabó de tocar la hora Bien, bien, dijo el elefante Veo que mi visita le produce a usted cierto efecto ¿Me tiene miedo? No No, no es que tenga miedo, balbuceó el ermitaño Pero confieso que Una visita ¿Viene usted para hacerme una visita? Pues es Claro Vengo a verlo Ha hecho usted tanto bien aquí a todo el mundo que es muy justo el que alguien se le ofrezca para hacerle a su vez Algún servicio Sé, además, lo desgraciado que vive Vengo a consolarlo ¿Cómo sabe qué? ¿Cómo puede suponerlo? Si nunca se lo he dicho a nadie ¿Será usted el diablo? Tranquilícese Respondió sonriendo el animal de Ébano No tengo nada en común con ese gran personaje No soy más que un elefante Pero eso sí, de primer orden Soy el elefante de la reina de Saba Cuando vivía esta gran soberana de África Era yo quien la llevaba en sus viajes He visto a Salomón Tenía vestidos mucho más ricos que los suyos Pero no tenía esa hermosa barba En cuanto a saber que es usted desgraciado no es sino cuestión de adivinarlo Debe uno aburrirse de muerte con semejante existencia No tengo el derecho de salir de aquí Afirmó el capuchino con firmeza Sí, pero no deja de aburrirse por eso Esta respuesta y la mirada inquisidora con que la acompañó el elefante Azoraron mucho al ermitaño No contestó nada No se atrevía a contestar nada Era tal su verdad Se fastidiaba a morir Pero así era Tenía un deber evidente Una consigna formal indiscutible Permanecer siempre en la capilla para tocar las horas El elefante lo consideró largo rato en silencio Como quien no pierde el más mínimo pensamiento de su interlocutor Al fin volvió a tomar la palabra Pero, preguntó con aire inocente ¿Por qué razón no tiene usted el derecho de salir de aquí? Lo prometí a mi reverendo padre Mi maestro espiritual Cuando me envió a guardar este reloj capilla Ah, ¿y hace mucho tiempo de eso? 50 años más o menos Contestó Fray Barnabé Después de un rápido cálculo mental ¿Y después de 50 años No ha vuelto nunca más a tener noticias de ese reverendo padre? No, nunca ¿Y qué edad tenía él en aquella época? Andaría supongo en los 80 De modo que hoy tendría 130 si no me equivoco Entonces, mi querido amigo Y aquí el elefante soltó una risa sardónica muy dolorosa al oído Entonces quiere decir que lo ha olvidado totalmente A menos que no haya querido burlarse de usted De todos modos ya está más que libre de su compromiso Pero, ¿objetó el monje, la disciplina? ¿Qué disciplina? En fin, el reglamento Y mostró el cartel del reglamento que colgaba dentro de la celda El elefante lo leyó con atención Y ¿Quiere que le dé mi opinión sincera? La primera parte de este documento no tiene por objeto sino el de asustarlo La leyenda esencial es Tocar las horas de día y de noche Este es su estricto deber Basta por lo tanto que se encuentre usted en su puesto en los momentos necesarios Todos los demás le pertenecen Pero, ¿qué haría en los momentos libres? Lo que harás, dijo el animal de Ébano cambiando de pronto el tono y hablando en voz clara, autoritaria, avasalladora Te montarás en mi lomo y te llevaré al otro lado del mundo por países maravillosos que no conoces Sabes que hay en el armario secreto, al que no abren casi nunca, tesoros sin precio, de los que no puedes hacerte la menor idea Tabaqueras en las cuales Napoleón estornudó Medallas con los bustos de los Césares romanos Pescados deja de que conocen todo lo que ocurre en el fondo del océano Un viejo pote de jengibre vacío pero tan perfumado todavía que casi se embriaga uno al pasar por su lado Y se tienen entonces sueños sorprendentes Pero lo más bello de todo es la sopera La famosa sopera de porcelana de China La última pieza restante de un servicio estupendo, rarísimo Está decorada con flores y en el fondo, adivina lo que hay La reina desaba en persona, de pie, bajo un parasol flamígero Y llevando en el puño su loro profeta Es linda, si supieras, es adorable, cosa de caer de rodillas y te espera Soy su elefante fiel que la sigue desde hace tres mil años Hoy me dijo, ve a buscarme al ermitaño del reloj, estoy segura de que debe de estar loco por verme La reina desaba La reina desaba Murmuraba en su fuero interno Fray Barnabé trémulo de emoción No puedo disculparme Es preciso que vaya, y en voz alta Si quiero ir Pero, la hora, la hora Piense un poco, elefante, ya son las cuatro menos cuarto Nadie se fijará si toca de una vez las cuatro Así le quedaría libre una hora y cuarto entre este y el próximo toque Es tiempo más que suficiente para ir a presentar sus respetos a la reina desaba Entonces, olvidándolo todo, rompiendo con un pasado de cincuenta años de exactitud y de fidelidad Fray Barnabé tocó febrilmente las cuatro y saltó en el lomo del elefante Quien se lo llevó por el espacio En algunos segundos se hallaron ante la puerta del armario Tocó el elefante tres golpes con sus colmillos y la puerta se abrió por obra de encantamiento Se escurrió entonces con amabilidad maravillosa por entre el dédalo de tabaqueras, medallas, abanicos, pescados de jade y estatuillas Y no tardó en desembocar frente a la célebre sopera Volvió a tocar los tres golpes mágicos La tapa se levantó y nuestro monje pudo entonces ver a la reina desaba en persona Que de pie en un paisaje de flores ante un trono de oro y pedrería sonreía con expresión encantadora llevando en su puño el oro profeta Por fin lo veo, mi bello ermitaño, dijo ella Ah, cuánto me alegra su visita Confieso que la deseaba con locura Cuánta vez oía tocar la campana me decía Qué sonido tan dulce y cristalino Es una música celestial Quisiera conocer al campanero Debe ser un hombre de gran habilidad Acérquese, mi bello ermitaño Fray Barnabé obedeció Estaba radiante en pleno mundo desconocido, milagroso No sabía qué pensar Una reina estaba hablándole familiarmente Una reina había deseado verlo Y ella seguía Tome, tome esta rosa como recuerdo mío Si supiera cuánto me aburro aquí He tratado de distraerme con esta gente que me rodea Todos me han hecho la corte Quien más, quien menos, pero por fin me cansé A la tabaquera no le falta gracia Narraba de un modo pasable relatos de guerra o intrigas picarescas Pero no puedo aguantar su mal olor El pote de jengibre tiene garbo y cierto encanto Pero me es imposible estar a su lado sin que me asalte un sueño irresistible Los pescados conocen profundas ciencias Pero no hablan nunca Solo el César de oro de la medalla me ha divertido en realidad algunas veces Pero su orgullo acabó por parecerme insoportable ¿No pretendía llevarme en cautiverio bajo el pretexto de que era yo una reina bárbara? Resolví plantarlo con toda su corona de laurel y su gran nariz de pretencioso Y así fue como quedé sola Sola pensando en usted el campanero lejano que me tocaba en las noches tan linda Música Entonces dije a mi elefante Anda y tráemelo Nos distraeremos Mutuamente Le contaré yo mis aventuras Él me contará las suyas ¿Quiere usted, lindo ermitaño, que le cuente mi vida? Oh, sí Suspiró extasiado Fray Barnabé Debe ser tan hermosa Y la reina de Saba comenzó a recordar las aventuras magníficas que había corrido desde la noche a aquella en que se Había despedido de Salomón hasta el día más cercano en que escoltaba por sus esclavos Su parasol, su trono y sus pájaros se había instalado dentro de la sopera Había material para llenar varios libros y aún no lo refería a todo Iba balanceándose al azar de los recuerdos Había recorrido África Hacia ahí las islas de los dos océanos Un príncipe de la China Caballero en un delfín de Jade Había venido a pedir su mano Pero ella lo había rechazado porque proyectaba entonces un viaje al Perú Acompañada de un joven galante Pintado en un abanico El cual en el instante de embarcarse hacia Citeres, como la viera pasar, cambió de rumbo En Arabia había vivido en una corte de magos Estos, para distraerla, hacían volar ante sus ojos pájaros encantados Desencadenaban tempestades terribles en medio de las cuales se alzaban sobre las alas de sus vestiduras Hacían cantar estatuas que yacían enterradas bajo la arena Extraviaban caravanas enteras Encendían espejismos con jardines, palacios y fuentes de agua viva Pero, entre todas, la aventura más extraordinaria era aquella, la ocurrida con el César de Oro Es cierto que repetía, me ofendió por ser orgulloso Pero se veía su satisfacción, pues el César aquel era un personaje de mucha consideración A veces en medio del relato el pobre monje se atrevía a hacer una tímida interrupción Creo que ya es tiempo de ir a tocarla ahora Permítame que salga Pero al punto la reina de Saba, cariñosa, pasaba la mano por la hermosa barba del ermitaño y contestaba riendo Que malo eres, mi bello Barnabé Estar pensando en la campana cuando una reina de África te hace sus confidencias Y además, es todavía de noche Nadie va a darse cuenta de la falta Y volvía a tomar el hilo de su historia asombrosa Cuando la hubo terminado, se dirigió a su huésped y dijo con la más encantadora de sus expresiones Y ahora, mi bello Barnabé, a usted le toca, me parece que nada de mi vida le he ocultado Y habiendo hecho sentar a su lado, en su propio trono, al pobre monje deslumbrado La reina echó hacia atrás la cabeza como quien se dispone a saborear algo exquisito Y aquí está el pobre fray Barnabé que se pone a narrar los episodios de su vida Contó como el padre Anselmo, su superior, lo había llevado un día al reloj capilla Como le encomendó la guardia ¿Cuáles fueron sus emociones de campanero principiante? Describió su celda Recitó de cabo a rabo el reglamento que allí encontró escrito Dijo que el único banco en donde podía sentarse era un banco cojo Lo muy duro que resultaba no poder dormir arriba de tres cuartos de hora Por la zozobra de no estar despierto para tirar de la cuerda en el momento dado Es cierto que mientras enunciaba cosas tan miserables Allá en su fuero interno tenía la impresión de que no podían ellas interesar a nadie Pero ya se había lanzado y no podía detenerse Adivinaba de sobra que lo que de él se esperaba no era el relato de su verdadera vida que carecía en el fondo De sentido, sino otro, el de una existencia hermosa cuyas peripecias variaban así Patéticas hubiera improvisado con arte Pero, ¡ay!, carecía por completo de Imaginación, y quieras que no, había que limitarse a los hechos exactos Es decir, a casi nada En un momento dado del relato levantó los ojos que hasta entonces por modestia los había tenido bajos clavados en El suelo, y se dio cuenta de que los esclavos, el oro, todos, todos, hasta la reina, dormían profundamente Solo velaba el elefante ¡Bravo! Le gritó este Podemos ahora decir que es usted un narrador de primer orden El mismo pote de jengibre es nada a su lado ¡Oh Dios mío! Imploró Fray Barnabé, ¿se habrá enojado la reina? Lo ignoro Pero lo que sí sé es que debemos regresar Ya es de día Tengo justo el tiempo de cargarlo en el lomo y reintegrarlo a la capilla Y era cierto Rápido como un relámpago atravesó nuestro elefante de ébano el comedor y se detuvo ante la capilla El reloj de la catedral de la ciudad apuntaba justo las ocho Anelante, el capuchino corrió a tocar las ocho campanadas y cayó rendido de sueño sin poder más Nadie por fortuna se había dado cuenta de su ausencia Pasó el día entero en una ansiedad febril Cumplía maquinalmente su deber de campanero Pero con el pensamiento no abandonaba un instante la sopera encantada en donde vivía la reina de Saba Y se decía Que me importa aburrirme durante el día Si en las noches el elefante de ébano vendrá a buscarme y me llevará hasta ella ¡Ah, qué bella vida me espera! Y desde el caer de la tarde comenzó a esperar impaciente a que llegara el elefante Pero nada Las doce, la una, las dos de la madrugada pasaron sin que el real mensajero diera señales de vida No pudiendo más y diciéndose que sólo se trataría de un olvido Fray Barnabé se puso en camino Fue un largo y duro viaje Tuvo que bajar de la chimenea agarrándose de la tela que la cubría Y como dicha tela no llegaba ni con mucho al suelo Fue a tener que saltar desde una altura igual a cinco o seis veces su estatura Y cruzó a pie la gran pieza tropezándose en la oscuridad con la pata de una mesa Resbalándose por encima de una cucaracha y teniendo luego que luchar con un ratón salvaje que lo mordió cruelmente En una pierna Tardó en pocas palabras unas dos horas para llegar al armario Imitó allí el procedimiento del elefante con tan gran exactitud que se le abrieron sin dificultad ninguna Primero la puerta, luego la tapa de la sopera Trémulo de emoción y de alegría se encontró frente a la reina Esta se sorprendió Muchísimo ¿Qué ocurre? Preguntó, ¿qué quiere usted, señor Capuchino? Pero ya no me recuerda Dijo fray Barnabé cortadísimo Soy el ermitaño del reloj, el que vino ayer Ah, ¿con qué es usted el mismo monje de ayer? Pues si quiere que le sea sincera, le daré este consejo, no vuelva más por aquí Sus historias, francamente, no son interesantes Y como el pobre Barnabé no atreviéndose a medir las dimensiones de su infortunio permaneciese inmóvil ¿Quiere usted acabarse de ir? Silbó el oro profeta precipitándosele encima y cubriéndolo de picotazos Acaban de decirle que está aquí de más Vamos, máchese y rápido Con la muerte en el alma, fray Barnabé volvió a tomar el camino de la chimenea Andando, andando se decía Por haber faltado a mi deber Debía de antemano haber comprendido que todo esto no era sino una tentación del diablo para hacerme perder los méritos de toda una vida de soledad y de penitencia ¿Cómo era posible que un desgraciado monje, ensayal, pudiera luchar contra el recuerdo de un emperador romano en el corazón de una reina? Pero, qué linda, qué linda era Ahora es preciso que olvide Es preciso que de hoy en adelante no piense más que en mi deber Mi deber es el de tocar la hora Lo cumpliré sin desfallecimiento Alegramente hasta que la muerte me sorprenda en la extrema vejez Quiera Dios que nadie se haya dado cuenta de mi fuga Con tal de que llegue a tiempo Son las siete y media Si no llego en punto de las ocho, estoy perdido Es el momento en que se despierta la casa y todos comienzan a vivir Y el pobre se apresuraba, las piernas ya rendidas Cuando tuvo que subir agarrándose a las molduras de la chimenea, toda la sangre de su cuerpo parecía zumbarle en los oídos Llegó arriba medio muerto Inútil esfuerzo, no llegó a tiempo Las ocho estaban tocando Digo O bien, las ocho estaban tocando Tocando solas, sin él La puerta del reloj se había abierto de par en par La cuerda subía y bajaba Lo mismo que si hubieran estado sus manos tirando de ellas Y las ocho campanadas cristalinas sonaban Hundido en el estupor el pobre capuchino comprendió Comprendió que el campanario funcionaba sin él Es decir, que él no había contribuido nunca en nada al juego del mecanismo Comprendió que su trabajo y su sacrificio diario no eran sino de risa Casi, casi un escarnio público Todo se derrumbaba a la Des La felicidad que había esperado recibir de la reina de Saba Y ese deber futuro que había resuelto cumplir en Adelante obediente en su celda Ese deber no tenía ya objeto La desesperación negra, inmensa, absoluta penetró en su alma Comprendió entonces que la vida sobrellevada en tales condiciones era imposible Entonces rompió en menudos pedazos la rosa que le regalara la reina de Saba Desgarró el reglamento que colgaba en la pared de la celda Y agarrando el extremo de la cuerda que asomaba como de costumbre bajo el techo Aquella misma que tantas, tantas veces habían sus manos tirado tan alegremente Pasó Cela ahora alrededor del cuello y dando un salto en el vacío Se ahorcó Suponiendo pues Su cease Salto en el vacío Que su delvgehen Gan Cuatro Con Acho